y hola tortuguitas que es el chico estamos acá en un gran vídeo tutorial del canal va a ser cortito este vídeo y nada como hice el título maldita espada maldita más 9 sinceramente lo compramos a 500 won me estoy grabando mi voz mientras bueno voy a combinar las voces bueno estamos buscando y están como 1000 1000 won la más 9 la espada maldita más 9000 won 500 won la he encontrado hasta 200 won en fin vamos y compramos lo que viene a ser la de 500 ahí estoy mostrando lo que va a hacer la de 500 won sinceramente está la parte 1 está la parte 1 de de comerciando lo que van a ser espada maldita después va a venir la parte 2 parte 3 etc bueno tenemos acá la compra post decide sin agregar es ni nada por el estilo pelada más 9 y le le agregamos como dice en pantalla los agregares el objeto de coacción creo que objeto de coacción no bueno creo que sí bueno agregar es 4 los 4 agregar es objeto de coacción creo que sí bueno agregar es se dice le ponemos los 4 y luego lo que hacemos es meterle los el quinto bono y después bueno 6 y 7 está bueno lo que nacer el los agregar es 67 el bonus de fuerza contra monstruo y fuerza contra metines y fuerza contra jefe y fuerza contra monstruo no entonces qué es lo que pasa acá en esta espada maldita más 9 no nos salió con lo que nacer con inteligencia 5 y fuerza contra jefes bastante porcentaje entonces la compramos a 500 web y yo bueno después de este vídeo la revendía lo que nacerá a 1800 web la compré a 500 le puse los materiales que ven en el inventario esos son los materiales hay que metinear me tienen compren vid así sacan el doble mentiré a la fula etc tienen gratis gratis entre comillas ver el tiempo con el tema de d de metinear y ir a mazmorra etc así pueden hacer esto ya quien quien tenga materiales etcétera este tutorial es para para ustedes así que tortuguitas tortugones le ponemos si es y sosura e inteligencia le ponemos inteligencia fuerza contra demonio fuerza contra no muerto y bueno críticos y así que tortuguitas tortugos ustedes son las tortuguitas los tortugos y nos vemos para el próximo tutorial de guabinador